Hace tiempo que no escribo lo que siento Hace tiempo que te busco y no te encuentro Hace tiempo que no para este tormento Será que nuestro amor se lo llevó el viento Hace apenas me juraste amor eterno Me dejaste, fue un eterno sufrimiento Ya me voy acostumbrando a este desierto En medio de la noche buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir Nadie sabe como duele este silencio Nada llena este vacío tan inmenso Los minutos se me ha cerrado con tu amor Los minutos se me pasan sin saberlo Será que nuestro amor se lo lleva el viento Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir He vivido dando vueltas sin sentido Tras la huella que dejaste en mi camino Atrapado en una falsa realidad Que no encuentro en mi confianza que no puedo despertar Hace tiempo me juraste amor eterno Me dejaste fue un eterno sufrimiento Ya me voy acostumbrando a ese desierto En medio de la noche voy buscando tu cuerpo Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir Devuélveme la vida que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida que me la has robado Que me la has robado Devuélveme la llave de mis sentimientos por favor Que se me ha cerrado con tu amor y no se como abrir Devuélveme la vida que me la has robado